Y nosotros ubicados con nuestro móvil aquí en la punta de línea de la empresa Ciudad de Córdoba, tanto urbano como interurbano. Pero en este caso obviamente nos trae el tema de los interurbanos, que ya venía muy mal desde hace tiempo en la empresa Ciudad de Córdoba. ¿Cuántas veces hemos estado aquí? Y no solamente en esta gestión de Mestre, también hemos estado en anteriores gestiones con serios inconvenientes con esta empresa que no terminaba, o no terminó nunca, tal vez de poner en condiciones sus coches, de hacer las inversiones que correspondían, de mantener los coches que tenían, de los repuestos, de la buena paga a sus empleados en tiempo y forma. Y bueno, y esta vez le tocó al interurbano. Interurbano por el cual no estaba pasando por su mejor momento todo lo contrario, como lo estamos detallando. Y finalmente la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba, a través de su secretario Gabriel Bermúdez, tomaron la determinación de, digamos, hacer caducir el servicio que estaba prestando en el territorio de la provincia de Córdoba. Lo deberán hacer y es obligatorio hasta el próximo 16 de mayo, donde allí va a culminar aparentemente y se terminará y se cerrarán el nombre de la empresa Ciudad de Córdoba con todo lo que eso significa, con tantos años de historia, de buenas y malas, obviamente, para la ciudad y para la provincia de Córdoba. Se dice que se va a llamar a licitación para, obviamente, que alguien preste los servicios. Que hay varias empresas y propiamente cordobesas que están en condiciones de prestar dichos servicios, tanto de interurbanos como algunas que pueden venir a otro lugar, que se van a presentar seguramente porque los corredores son, en algunos casos, realmente importantes. Hay plan de contingencia, sí, se está realizando, se está cumpliendo, principalmente con la empresa Fonobus, tanto Fonobus como LEP y creo que también Sarmiento, están ayudando, en realidad, tanto al servicio como al usuario, en realidad, a que puedan movilizarse los cordobeses desde sus puntos hacia cada uno de orígenes, hacia su destino. Ahora, hasta ahora, no hemos visto salir ningún colectivo realmente de aquí de la ciudad de Córdoba como para que puedan prestar los servicios, seguramente están dando vuelta por allí, algunos estarán trabajando, creo que había 50, 60 en esas condiciones y el refuerzo sí se está dando recién. Hemos tomado contacto con gente de la Secretaría, los cuales nos decían que, bueno, no hay atrasos, no hay demoras y atención también a la gente que tiene abonos de la empresa Ciudad de Córdoba. También puede viajar en las otras empresas que están cubriendo los servicios que antes tenía o que cubría puntualmente Ciudad de Córdoba. No va a tener problema con los abonos, no va a tener problema con el boleto estudiantil y, bueno, posteriormente el boleto que se viene, que el otro boleto obrero, ¿no? Que, bueno, que va a tener la chance también de poderlo. Pero se entiende, reiteramos, que hasta el 16 sí o sí tiene que cumplir la normativa, cumplir los servicios en la empresa Ciudad de Córdoba. Obviamente se le va a pagar cada uno de los servicios que realizó, pero se termina. De una forma u otra ya se apagó la Ciudad de Córdoba en el urbano. Ahora ya camino a apagarse en la historia del transporte público de pasajeros, también en la provincia de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias!